Con el objetivo de reafirmar el compromiso país con la conservación de la biodiversidad, el Gobierno de la República izará la bandera del Bicentenario en 11 parques nacionales, los cuales forman parte de hitos históricos que hoy disfrutan turistas y que son admirados en el mundo. El 24 de agosto, durante la celebración del Día de los Parques Nacionales, el Presidente de la República, Carlos Alvarado, y la Ministra de Ambiente y Energía, Andrea Mesa, presentaron la nueva Reserva Biológica del Bicentenario de la República, Pájaro Campana, ubicada en el Cantón de Cotobrus. En esa oportunidad, el mandatario entregó la bandera al Bicentenario Administrador de la Reserva, siendo la primera área protegida que la recibió. Posteriormente, el 15 de septiembre fue izada en los Parques Nacionales Volcán Irasú y Chirripó, en este último en manos del montañista Guarnes Rojas, quien ascendió y descendió el Cerro Chirripó. Ahora serán otras áreas, entre ellas el Refugio de Vida Silvestre de Golfito en la zona sur. Esta iniciativa fue presentada por el Ministerio de Cultura y Juventud, en el marco de las actividades conmemorativas de los 200 años de independencia de Costa Rica. La Ministra de Cultura y Juventud, Silvia Durán, indicó que los parques nacionales representan una parte importante de la identidad de los costarricenses, por lo que se tiene el privilegio de vivir en un país con una riqueza excepcional, y que como ticos, esto no solo es un motivo de orgullo, sino también de responsabilidad.